Todos bailan para mí, quiero que bailes pa' mí Cuando tú te mueves así, a mí me encanta Todos bailan para mí, quiero que bailes pa' mí Cuando tú te mueves así, a mí me encanta A mi, dance to me, baila pa mi, dance to me, baila pa mi Todos bailan para mi, quiero que bailes para mi Cuando tú te muevas así, a mi me encanta I don't even fucking know, man, but fuck your life Fuck your soul, your dreams, your goals Outro ¡Suscríbete al canal!